Esta mujer se llama Takishima Mika. En el momento de la creación de este video ya tiene 91 años. A sus más de 90 años, esta mujer no se queda sentada en casa, limitando su vida a las preocupaciones cotidianas habituales de una modesta pensionista, sino que se ocupa activamente en el gimnasio. Transfiere de buen grado su experiencia deportiva a los jóvenes y mantiene activa sus cuentas de redes sociales. Japón es uno de los países más favorables para la vida. Aquí hay muchos centenarios. Y en cada año hay más gente que quiera hacer deporte, llevar un estilo de vida saludable. No es casualidad que una mujer japonesa haya sido capaz de batir un récord tan insólito, trabajar como preparadora física a los 90 años. Takishima nació en 1931. Al contemplar su excelente forma física y su inagotable entusiasmo interior, uno tiene involuntariamente la impresión que esta mujer comenzó a practicar deporte en la infancia, y es posible que dedicara toda su vida al deporte o a la gimnasia rítmica. Sin embargo, esto dista muchísimo de ser cierto. En una de las bastantes entrevistas que le han hecho en Japón, dice que en aquella época estaba bastante rellenita. Por aquel entonces, ella tenía 65 años. Sin embargo, dice que seguía negándose obstinadamente a admitir que tenía sobrepeso. Pero cuando su marido habló negativamente de su peso, decidió ir al gimnasio y perder 15 kilos. ¿Quién se puede relacionar con eso, verdad? Empezó a hacer ejercicio en el gimnasio recién a los 65 años, imagínate. Y a partir de los 79, empezó a ir al gimnasio bajo la dirección de un entrenador. Y a los 87 años se convirtió ella misma en una entrenadora de fitness. Así, demostró el enfoque más serio y responsable, a diferencia de la mayoría de los especialistas, que se gradúan en cursos acelerados e inmediatamente empiezan a captar alumnos, sin tener prácticamente experiencia deportiva propia. Takishima demuestra con su propio ejemplo que a cualquier edad una persona puede, si es que lo desea, llegar a ser muy flexible, plástica, fuerte y resistente. Su vida es el resultado de su creencia de que la edad son solo números. Nadie es demasiado viejo para empezar algo nuevo, dice Takishima Mika. Takishima tiene un montón de tareas programadas cada día. Y se levanta temprano porque dice que cuando ella se levanta temprano, tiene un entrenamiento más eficaz. Takishima también dice que bebe un vaso de agua y sale de la casa a las 4 de la mañana, camina 4 kilómetros, luego corre otros 3 kilómetros y después recorre otro kilómetro más, pero en sentido contrario. Lo hace todos los días, si es que no llueve. Tarda unas 2 horas, después de un buen entrenamiento, la mujer desayuna, lo hace sobre las 7 de la mañana, cocina caballa o salmón a la plancha y los come con huevos, natto, tofu, kimchi y verduras marinadas ensalvado de arroz. Tras este equilibrado desayuno rico en proteínas y alimentos fermentados, hace sus deberes, combinándolos con ejercicios de estiramiento. Incluso cuando ve la tele, Takishima se sienta con la espalda completamente recta y el estómago metido hacia adentro, y siempre anda de puntillas por la casa. Al mismo tiempo, no se obliga a hacer esto, le produce placer. Takishima dice que se conforma con una comida ligera, como un plátano y una bebida probiótica, llamada yakuruto. Si come demasiado, tiende a dormirse, y señala que ese almuerzo es suficiente para ella, quizás gracias al desayuno abundante que come. La segunda mitad del día, la dedica a entrenar a personas, pero más a menudo son en grupo, y también imparte formación en línea. Está con toda la tecnología al 100%, Takishima. Cuando no hay clases, se entrena ella misma. Durante el entrenamiento, Takishima no pone música. Esto le ayuda a concentrarse en estirar y realizar correctamente los ejercicios. Después de los estiramientos, realiza ejercicios de fuerza. Según ella, estas clases diarias duran al menos dos horas. Takishima tiene su propio conjunto de cinco ejercicios de oro. El primer ejercicio consiste en levantar la barra por encima de la cabeza, empezando con un peso ligero y aumentando gradualmente el peso. Después sigue otro ejercicio. Separa las piernas, sienta y apoya las manos en las rodillas, flexionando el torso, y repite este ejercicio muchas veces, cambiando la posición de los brazos y el abdomen. El tercer ejercicio es saltar la cuerda. Y el cuarto ejercicio es ya un elemento más complejo, en el que debes separar las piernas y tumbarte boca abajo hacia adelante. Por supuesto, antes de hacer este ejercicio, necesitas estirar. El último y quinto ejercicio son las sentadillas con una barra. Un ejercicio difícil, pero bastante eficaz. Después de hacer ejercicio y tener hambre, la mujer empieza una cena abundante. A menudo cocina sopa de verduras con pollo, estofado de col pequinesa, champiñones, patatas, zanahorias y otros alimentos que están cocidos. Y luego añade pollo. Takishima ahora siempre lleva una dieta equilibrada y evita los aditivos artificiales y los conservantes. Al mismo tiempo, la mujer no se siente fanática de la dieta y puede permitirse lo que quiera de vez en cuando. Cuando quiero un pastel, me lo como, dice ella. A veces decido comerme la mitad y dejar el resto para mañana, pero al final me lo como todo de una vez. Después de cenar, la mujer tiene tiempo libre, pero nunca quiere desperdiciarlo. Ella suele trabajar en ejercicios educativos, mejora sus habilidades con el ordenador y el smartphone, o asiste a clases de inglés. Y antes de irse a la cama, también hace ejercicios sencillos. No vive así por obligación, sino por un deseo. Hacer el mayor número posible de amigos en todo el mundo. Un día, Takishima recibió un correo electrónico de una mujer que había visto uno de sus videos. Escribió que antes de eso ya iba a vivir sus últimos días. Pero después de ver lo sana y feliz que estaba Takishima, mira el futuro con esperanza. En una de las entrevistas, Takishima dice, quizá lo que estoy haciendo pueda ayudar a reducir el número de ermitaños de ancianos que acaban sus vidas solos, enfermos. Y me he fijado en un objetivo. Viajar por las 47 regiones de Japón con espectáculos de mi entrenamiento para tanta gente como sea posible. Pueden venir y mirar. Si esto les inspira, entonces tendrán el deseo de hacer fitness. Mi objetivo es seguir siendo instructora de fitness hasta los 100 años y hacer que todo el mundo esté más sano. Takishima Mika es la instructora de fitness más veterana de Japón y se ha convertido hasta cierto punto en una celebridad. Gracias tanto a su excelente forma física como a su actitud positiva y su contagiosa sonrisa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La persona que ves en pantalla se llama Jeffrey Life. Nació en julio y ahora tiene 85 años. Hasta los 60 años, el Dr. Jeffrey Life vivió una vida ordinaria como un terapeuta familiar en Nueva York. Dedicó toda su vida al trabajo y de repente se dio cuenta de que había descuidado al paciente más importante, él mismo. Para entonces, el médico ya estaba sufriendo de diabetes y tenía problemas cardíacos. Desarrolló un gran estómago, falta de aliento y fatiga crónica. Resultaba difícil subir incluso un tramo a escaleras y lo más triste es que le pasó a lo que los hombres más temen. Jeffrey tenía impotencia. La crisis de la edad emergente lo hizo pensar sobre su vida futura. Entonces, a los 60 años tomó una decisión histórica para comenzar la lucha contra la vejez. El Dr. Jeffrey reinició su vida con el lema Nunca es demasiado tarde para ser saludable y nunca es demasiado temprano. Analizó su dieta y eliminó por completo el azúcar, productos de harina, arroz blanco, papas y alimentos con grasas de harinas. También dejó de beber cerveza, luego fue al gimnasio y comenzó a entrenar. El médico eligió a un ex marín como su entrenador, que no le permitiría dudar ni sentir lástima por sí mismo. Después de cinco meses, Jeffrey logró perder 25 kilogramos de exceso de peso. Esta victoria lo motivó a entrenar aún más duro en el gimnasio y hacerlo de manera consistente. Pronto hizo progresos tangibles, las enfermedades comenzaron a retroceder, la barriga cervecera desapareció y el cuerpo comenzó a adquirir características atléticas. Un día se enteró de una competencia para atletas mayores y envió sus fotos a la competencia en formato de antes y después. Inesperadamente, Jeffrey se convirtió en el ganador de este concurso, lo cual fue otro incentivo para entrenar aún más duro. Pronto, Jeff se transformó de un hombre mayor con sobrepeso en una persona sana y energética. Demostró con su ejemplo personal que después de los 60 años, no solo puedes verte atractivo, sino también deshacerte de las enfermedades. Sí, puede ser difícil al comienzo, sí, habrán fracasos y descomposturas, pero hay que tener paciencia, no rendirse y avanzar hacia los objetivos. Una de las dificultades en la vida de Jeffrey después de los 60 años fue la pérdida de masa muscular y la acumulación de grasa en el abdomen y los muslos. A pesar de que comía bien y trabajaba duro en el gimnasio, algo no estaba resultando. Para él fue un periodo de desesperación y el hombre decidió ser examinado para encontrar el motivo. El culpable fue la andropausia, una disminución relacionada con la edad en los niveles de testosterona en el cuerpo, lo que ralentiza el crecimiento de la masa muscular y ralentiza también el metabolismo. Jeffrey asistió a una conferencia donde conoció a gerontólogos. Después de la consulta, el hombre recibió un nuevo programa de nutrición con una mayor proporción de proteínas y reducción de grasas y carbohidratos. Al recibir este plan, Jeffrey descubrió que el consumo de alimentos integrales ricos en fibra, como las frutas y las verduras, ayudaban a mantener niveles saludables de azúcar en la sangre y mejorar la digestión. Además, estos alimentos también reducen la inflamación en el cuerpo, lo que a su vez disminuía el riesgo de enfermedades cardíacas. El Dr. Jeffrey también aprendió sobre el poder del ejercicio regular en la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas. Comenzó a caminar todos los días, lo que mejoró su circulación sanguínea y además fortaleció su corazón. Descubrió que el ejercicio también liberaba endorfinas, las llamadas hormonas de la felicidad, que mejoraban su estado de ánimo y reducían la ansiedad. Sin embargo, a pesar de aprender de todos estos beneficios, se dio cuenta que adoptar una dieta completamente nueva, a pesar de ser más saludable, fue un desafío significativo para él. Dejar atrás los alimentos procesados y azucarados a los que estaba acostumbrado resultó ser difícil al principio, si es que tuvo que aprender a disfrutar de nuevos sabores y cambiar sus hábitos alimenticios. Al principio, el Dr. Jeffrey tenía dificultades para encontrar la motivación y la energía para mantenerse activo, especialmente después de un largo día de trabajo. Con el tiempo, sin embargo, descubrió que el ejercicio se volvía más fácil y agradable a medida que su cuerpo se adaptaba y su nivel de energía mejoraba. Ya una vez en este punto, mantener la motivación y la disciplina fue algo difícil para el Dr. Jeffrey. Tuvo sus momentos de debilidad y tentación, pero fue en ese entonces cuando decidió unirse a un grupo de apoyo para personas que estaban trabajando en mejorar su salud y estilo de vida. Allí conoció a Carmen, una mujer mayor que también estaba luchando contra la diabetes y enfermedades cardíacas. Juntos compartieron sus experiencias, desafíos y éxitos en su búsqueda de una vida más saludable. Este sentido de comunidad y apoyo compartido se convirtió en un factor clave en el éxito del Dr. Jeffrey en revertir sus problemas de salud. A medida que compartía su conocimiento y aprendía de los demás, se sentía más motivado y comprometido con sus objetivos de salud. También le recetaron terapia de reemplazo hormonal. Además, eligió vitaminas y otros suplementos dietéticos necesarios para su edad para estimular la producción de testosterona de manera natural. Después de un par de meses, el hombre sintió cambios significativos en su cuerpo. Se deshizo de la acumulación de grasa y ganó masa muscular de alta calidad. Si quieres que te enviemos de manera gratuita un ejemplo de cómo se ve una dieta de este estilo, déjanos un comentario y te lo vamos a enviar sin ningún problema. ¿Hizo algún ejercicio físico todos los días? Se aseguró de que todo lo que entrara en su estómago no le hiciera daño, sino que lo beneficie. Y también se aseguró de que no existiera ninguna deficiencia hormonal en su cuerpo. Desde entonces, Jeffrey se ha mantenido en buena forma durante muchos años. Dedica tiempo al entrenamiento de fuerza al menos cinco veces a la semana, haciendo cardio, estiramientos y natación. Pero el fitness está lejos de ser la única actividad en su vida. Tiene una familia y otros pasatiempos. Jeffrey entrena para obtener un cinturón negro en taekwondo y también practica boxeo tailandés. Su interés en su propia nutrición lo hizo convertirse en un profesional en el campo de la dietética. La vida de algunas personas termina a los 70 años, y algunos apenas comienzan. Jeffrey estaba tan satisfecho con los resultados de su metodología que decidió incorporar las lecciones aprendidas en su propia práctica médica. Desde entonces, ha ayudado a muchas personas a luchar contra la edad e incluso escribió un libro muy útil sobre este tema. Las personas mayores consumen cantidades insuficientes de proteína, lo que contribuye a la pérdida de masa muscular. Aconseja a las personas mayores de 60 años que tomen proteínas, colágeno y otros importantes suplementos como vitamina D3, minerales, coenzima Q10, probióticos y licopeno. Ahora te voy a contar cuáles son las reglas de oro del Dr. Jeffrey para la pérdida de peso. La regla número uno es comer de acuerdo a la cantidad que necesita tu cuerpo. No importa si estás comiendo saludable, no importa si estás comiendo nutritivo, si no consumes la cantidad adecuada en porciones, vas a ponerle más calorías a tu cuerpo de la que puede utilizar y vas a almacenar ese exceso como grasa. Regla número dos, mantén un equilibrio de nutrientes. Tu comida debe ser variada para que de esa manera no te falten vitaminas, minerales, ácidos grasos, proteínas. Regla número tres, aprende a planificar tu día. En esta parte es donde muchas personas se quedan ya que cuando llegan a casa de trabajar o de cualquier actividad simplemente agarran lo primero que encuentran en el refrigerador en lugar de planificar sus comidas con anticipación. Voy a comer esto en el desayuno, voy a hacer ayuno intermitente, voy a comer esto en la cena. De esa manera tienes gran parte de la batalla ganada. El Dr. Jeffrey visita el gimnasio cinco veces a la semana. Su plan de entrenamiento es adecuado para la mayoría de los hombres y mujeres mayores. Incluye entrenamiento de diferentes grupos musculares y cardio. Hoy en día el Dr. Jeffrey tiene 85 años pero se siente genial. Una vez que dejó la práctica médica se dedicó por completo a la lucha contra la vejez y lleva un estilo de vida saludable. El médico mostró con su ejemplo personal que si realmente lo deseas puedes estar sano y activo, en excelente forma física y vivir una vida plena. El estilo de vida adecuado simplemente te ayudará a olvidarte de esa vejez dolorosa, dice el Dr. Jeffrey. Nunca es demasiado tarde para ser saludable y nunca es demasiado temprano. La protagonista de este video es Johanna Quaz, quien entró en el libro de Guinness de los récords como la gimnasta más longeva del mundo. Ella nació el 20 de noviembre de 1925 y muchas personas jóvenes envidiarían sus habilidades atléticas. ¿Podemos aprender algo de esta mujer alemana? La respuesta es sí. A los 97 años es saludable, ágil, energética, realiza ejercicios difíciles y lleva un estilo de vida activo. Johanna asegura que el principal secreto de su salud y longevidad es la actividad constante. Gracias a ello no toma medicamentos y ha olvidado por completo qué son las enfermedades. Para lograr resultados como estos, es importante cuidar de nuestro cuerpo y nuestra salud. Puedes obtener información útil y práctica sobre la salud y la longevidad de nuestros videos en el canal, por lo que te recomiendo suscribirte al canal y activar la campana para no perderte de nuevos lanzamientos útiles. Para una persona de mi edad me siento genial, dice Johanna. Sin embargo, hay quienes dudan de la edad y el bienestar de esta mujer, pero como puedes ver por ti mismo es fuerte y saludable. La deportista realiza increíbles ejercicios y elementos en el suelo, la barra horizontal y la barra deportiva. Realiza volteretas, paradas de cabeza y ruedas. Créeme, incluso muchos jóvenes no pueden hacer tales elementos si no están entrenados. Pero eso no lo es todo. A los 90 años, Johanna saltó en paracaídas por primera vez en su vida. Esto demuestra que su salud es realmente muy buena. Miren también sus actuaciones en este video. Tiene 91 años y realizó un programa impresionante en competencias en Berlín. Con su característico uniforme verde, la gimnasta más longeva del mundo asombró a la audiencia, que la vitoriaba por sus preciosos movimientos. Su actividad a los 97 años supera la de muchos hombres y mujeres de 25. Ella demuestra con su ejemplo personal que no solo se trata de la edad, sino del deseo de una persona. Johanna dice, lamentablemente tengo una cara vieja, pero un corazón joven. Quizás el día que deje de hacer gimnasia sea el último de mi vida. Bromea. Johanna Cuaz ha participado en numerosas competencias y ha ganado varios títulos y reconocimientos en el mundo de la gimnasia. Pero más allá de sus logros deportivos, lo que realmente ha marcado la diferencia es su capacidad para inspirar a personas de todas las edades a mantenerse activas y saludables. Dime en los comentarios si también te está inspirando a ti. Johanna ha sido invitada a eventos y programas de televisión en todo el mundo para compartir su historia y motivar a otros a seguir su ejemplo. Sus presentaciones y charlas no solo han dejado una impresión duradera en sus audiencias, sino que también han llevado a muchas personas a tomar medidas para mejorar su propia salud y bienestar. Ahora te toca a ti. Johanna ganó gran fama después de que se publicaron varios videos en YouTube con grabaciones de sus clases a la edad de 86 años. Muchas personas no creen en la edad indicada y dicen que no tiene más de 65 años. Sin embargo, el libro Guinness de los Records realizó una verificación y confirmó que realmente nació en 1925 y que actualmente tiene 97 años. Así es que su edad es real. Muchas personas están interesadas en cómo esta mujer logró mantenerse en tan buena forma. Tiene 97 años, ¿cómo es esto posible? Esto es lo que Johanna responde. Nací en una familia de gimnastas y practicó deportes desde la infancia. Primero gimnasia, luego balonmano, después trabajé como profesora de educación física y finalmente deportes profesionales. No pienses que por entrenar desde temprana edad, el camino ha sido fácil para Johanna. Ella ha tenido que enfrentar y superar diversos desafíos que han contribuido a su fortaleza y perseverancia. Durante su juventud, Johanna tuvo que enfrentar estereotipos de género y expectativas sociales que sugerían que las mujeres debían centrarse en sus roles familiares en lugar de participar activamente en deportes y competencias. Como cualquier atleta, Johanna ha experimentado lesiones a lo largo de su carrera en la gimnasia. A pesar de esto, ha demostrado una increíble capacidad de recuperación y ha trabajado arduamente para rehabilitarse y continuar compitiendo. Lo importante es que estoy en constante movimiento. También a lo largo de las décadas, la gimnasia y sus reglas han evolucionado. Johanna ha tenido que adaptarse a estos cambios y mantenerse actualizada en las técnicas y enfoques modernos del deporte. Y como te imaginarás, a medida que envejecía, Johanna ha desafiado las percepciones y limitaciones asociadas con la edad. A pesar de las dudas y críticas que ha enfrentado, ha continuado compitiendo en gimnasia y manteniendo un alto nivel de actividad física, demostrando que la edad no debería ser una barrera para seguir persiguiendo nuestras pasiones. Al mismo tiempo, tengo 7 reglas de las que nunca me desvío. Duermo al menos 8 horas al día. Esto es importante para la recuperación. Si es posible, también practico una siesta corta durante el día. En segundo lugar, sigo una dieta basada en plantas. Como muchas frutas y verduras, no como en exceso, no como comida chatarra y bebo mucha agua. En tercer lugar, hago gimnasia activa, en la cama incluso, todos los días, justo después de despertarme por la mañana. Esto es útil para la conservación de las articulaciones y además luego hago un troque. Entreno una hora todos los días. Sigo haciendo gimnasia ya que es una buena herramienta preventiva. Además, me gusta bailar y nada. También ha tenido que encontrar un equilibrio entre sus responsabilidades familiares como madre y esposa y su dedicación al deporte. A lo largo de su vida, ha demostrado que es posible lograr este equilibrio y ser exitosa en ambos aspectos de la vida. Para prevenir el envejecimiento mental y estimular el cerebro, practico ejercicios específicos especiales. Juegos, crucigramas, rompecabezas, etc. A pesar de su avanzada edad, Johanna sigue siendo una persona curiosa y abierta al aprendizaje. A lo largo de su vida, ha demostrado que el envejecimiento no es un impedimento para seguir creciendo y evolucionando como persona. Su historia personal nos enseña que es posible enfrentar y superar los desafíos que la vida nos presenta, sin importar nuestra edad. Y que la verdadera clave para mantenernos jóvenes y vitales es mantenernos activos y apasionados por lo que hacemos. Uno muy importante es que me enfoco en ser feliz y disfrutar de la vida. Es muy importante ser una persona feliz. Esto simplifica todo mucho. A veces, el estado psicoemocional correcto es incluso mucho más importante que todas estas reglas enumeradas anteriormente. Y finalmente, en séptimo lugar, para mantener la flexibilidad y elasticidad de los músculos, así como para la fuerza de las articulaciones, realizo ejercicios de estiramientos y fuerza a diario. No es necesario ir a un gimnasio para hacer esto. Todos los ejercicios se pueden hacer en casa. Les recomiendo los siguientes cuatro ejercicios. Levantamiento de la pelvis con estiramiento de piernas, cinco repeticiones. Levantamiento y descenso de hombros, diez repeticiones por cada movimiento. Tirar de la banda a la espalda, ocho repeticiones. Tirar de la banda hacia adelante, ocho repeticiones también. Antes de realizar todos estos ejercicios, asegúrate de que no tienen contraindicaciones. Si sientes un dolor agudo, es mejor dejar de hacer el ejercicio y consultar con un especialista como nosotros. En su tiempo libre, Johanna pasa tiempo con sus hijos, nietos y bisnietos, y también viaja con frecuencia. No solo asiste a competencias, sino que también organiza actuaciones motivadoras en todo el mundo para personas mayores. Sin embargo, después de ver esto, no solo una persona mayor puede estar motivada, sino también cualquier hombre o mujer joven. Johanna repite a menudo esta frase. Si estás en buena forma, es más fácil para ti dominar la vida. Cuando hay movimiento, hay vida. Johanna es una mujer que realmente desafía nuestra percepción de la edad y demuestra que la edad es solo un número. Johanna cree que nunca es demasiado tarde para hacer deporte y espera que su ejemplo inspire a otras personas. ¿Alguna vez te has preguntado si existe un elixir de la juventud? ¿Una clave para mantener la vitalidad y la energía independientemente de los años que pasen? ¿Podría ser una genética excepcional? ¿Una dieta ancestral poco conocida en Occidente? ¿O quizás un té milagroso escondido en las selvas de Asia? Chuando Tan, un hombre que a sus 56 años luce como si estuviera en sus 30, podría tener alguna de las respuestas. ¿Cómo es posible que haya logrado conservar una apariencia tan juvenil? ¿Qué hábitos, qué lecciones, qué filosofía de vida lo mantienen tan vibrante y lleno de energía? En esta serie nos embarcamos en una travesía para descubrir el secreto detrás de la juventud de Chuando. Si estás buscando inspiración para vivir una vida más saludable y vibrante, o simplemente te intriga el enigma de la juventud de Chuando, este viaje es para ti. Quédate con nosotros y descubre cómo puedes tú también desafiar las convenciones de la edad y vivir una vida plena y dinámica. Su historia comienza en Singapur, en una familia de clase trabajadora. Como hijo de padres que se esforzaban por llegar a fin de mes, Chuando aprendió desde una edad temprana el valor de la dedicación y el trabajo duro. Sin embargo, a pesar de su aparente fuerza, se enfrentó a su propia serie de desafíos. A medida que crecía, Chuando comenzó a luchar con su imagen corporal. A pesar de su interés en el mundo de la moda y la fotografía, se sentía insatisfecho con su apariencia, una sensación que a veces se convertía en inseguridad y autocrítica. Pero en lugar de dejarse vencer por estas luchas internas, Chuando decidió tomar las riendas de su vida. Fue a los 40 años cuando Chuando decidió hacer un cambio radical. A pesar de que algunos signos del envejecimiento comenzaban a aparecer, Chuando se comprometió a invertir en sí mismo y en su salud. Comenzó a adoptar una dieta más balanceada, a ejercitarse regularmente y a cuidar de su piel con meticulosidad. Pero no se detuvo allí. También reconoció la importancia de cuidar su bienestar mental y emocional, incorporando prácticas de atención plena y meditación a su rutina diaria. La transformación no fue de la noche a la mañana. Fue un camino largo y a veces difícil, lleno de pruebas y errores, de altibajos, de momentos de duda. Pero Chuando perseveró. Y en el proceso descubrió que la verdadera juventud no es una cuestión de cómo te ves, sino de cómo te sientes por dentro. Hoy, a sus 56 años, Chuando es más que un rostro juvenil. Es un testimonio de lo que se puede lograr cuando nos comprometemos a cuidar de nosotros mismos, tanto por dentro como por fuera. Su historia es una inspiración, no sólo para aquellos que buscan mantener una apariencia joven, sino para todos los que aspiran a vivir una vida plena y vibrante, sin importar su edad. Así que acompáñanos mientras profundizamos en la vida de Chuando, explorando su viaje y descubriendo los secretos detrás de su juventud eterna. Porque tal vez, al escuchar su historia, tú también puedas encontrar la inspiración para comenzar tu propio viaje hacia una vida más saludable y vibrante. La rutina diaria de Chuando Tan es un testimonio de la disciplina y el compromiso. Su día comienza temprano, a menudo antes de que el sol se asome en el horizonte. La primera parte de su rutina matutina se dedica a la meditación y la atención plena, una práctica que lo ayuda a mantener la calma y reducir el estrés cotidiano. Después de su práctica matutina de meditación, Chuando se dirige a la cocina. Su desayuno es un ritual en sí mismo, centrado en una dieta equilibrada rica en proteínas, frutas y verduras. Evita los alimentos procesados y el azúcar y se asegura de beber mucha agua para mantenerse hidratado y eliminar las toxinas de su cuerpo. Una vez nutrido, Chuando se dirige al gimnasio para su rutina de ejercicio diario. Es un entusiasta del fitness y otorga gran importancia al ejercicio regular. Su régimen de entrenamiento es variado e intenso, incorporando levantamiento de pesas, cardio y yoga. El ejercicio regular no sólo lo mantiene físicamente en forma, sino que también mejora su salud cardiovascular y acelera su metabolismo, factores que contribuyen a su apariencia juvenil y a su vitalidad. Después de su entrenamiento, Chuando se dedica a su cuidado de la piel. Sigue una estricta rutina de cuidado de la piel y utiliza productos de alta calidad para mantenerla con ese aspecto tan joven. Evita la exposición excesiva al sol y siempre se aplica una buena dosis de protector solar. A lo largo del día, Chuando se mantiene activo con su trabajo como fotógrafo de moda. Pero, a pesar de su apretada agenda, se asegura de tomar el tiempo para relajarse y descansar. Evita trasnochar y hace hincapié en la importancia de dormir lo suficiente, asegurándose de dormir sus ocho horas todas las noches. La rutina de Chuando es un equilibrio cuidadosamente orquestado de nutrición, ejercicio, cuidado de la piel y bienestar mental y emocional. Es un estilo de vida que no sólo ha transformado su apariencia física, sino que también ha nutrido su espíritu, permitiéndole vivir su vida al máximo, independientemente de su edad. A través de su historia, esperamos brindarte la inspiración y las herramientas para tomar el control de tu propia salud y longevidad. El cuidado de la piel es una parte integral de la rutina diaria de Chuando Tan y es algo a lo que dedica tiempo y atención. Su enfoque es tanto preventivo como proactivo y combina productos de alta calidad con hábitos saludables para mantener su piel con aspecto juvenil y saludable. Comienza y termina su día con una limpieza facial profunda para eliminar cualquier impureza o residuo de su piel. Al menos una vez a la semana, utiliza un esfoliante suave para eliminar las células muertas de la piel y promover la renovación celular. Después de la limpieza, aplica un hidratante facial para mantener su piel flexible y bien hidratada. Un componente esencial de su rutina de cuidado de la piel es la protección solar. Chuando es consciente de los daños que los rayos UV pueden causar en la piel, por lo que siempre aplica un protector solar de amplio espectro antes de salir al exterior, incluso en días nublados. Para mantener la delicada piel alrededor de sus ojos, utiliza un suero o crema específica para el contorno de ojos. Chuando también comprende la importancia del descanso y el sueño para la salud de la piel. Durante el sueño, la piel se repara y regenera, por lo que asegurarse de tener un sueño adecuado es una parte crucial de su rutina de cuidado de la piel. Es importante recordar que cada persona tiene un tipo de piel único y, por lo tanto, lo que funciona para Chuando puede no funcionar para todos. Es esencial entender las necesidades de tu propia piel y consultar a un profesional de la salud de la piel si tienes alguna inquietud. En los videos en los que Chuando aparece, algunas personas especulan sobre si ha recurrido a cirugías estéticas para mantener su apariencia juvenil. Sin embargo, cabe destacar que Chuando no ha revelado públicamente haberse sometido a ningún tipo de procedimiento médico para mejorar su apariencia. Lo que sí se sabe es que Chuando ha admitido haberse teñido el cabello en algunas ocasiones para mantener su look juvenil y cuidado. Por lo tanto, cualquier otra especulación sobre su apariencia es simplemente eso, una especulación. La historia de Chuando Tan es un testimonio poderoso de que la juventud y la vitalidad no se miden en años, sino en cómo nos cuidamos a nosotros mismos, tanto física como mentalmente. Sus hábitos saludables y su mentalidad positiva demuestran que no hay límites para lo que podemos lograr cuando nos comprometemos a vivir nuestras vidas al máximo. Chuando no nació con un manual que le garantizara la juventud eterna. En cambio, luchó contra los retos, superó los obstáculos y creó un camino único para él, todo ello mientras mantenía su autenticidad. En cada paso, eligió actuar, eligió crecer, eligió vivir. Y su elección no se limitó a lo físico. Se esforzó por mantener una mentalidad saludable, por nutrir su bienestar emocional y por cultivar relaciones positivas. Su rutina, aunque rigurosa, es un recordatorio de que pequeños cambios pueden tener grandes impactos. Nos muestra que, independientemente de nuestra edad, nunca es demasiado tarde para hacer cambios positivos en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el secreto de la juventud de Chuando Tan? No es una poción mágica ni una genética superior. Es la decisión diaria de cuidar de su cuerpo, de su mente, de su espíritu. Es la constante elección de vivir cada día con intención y propósito. Si te llevas algo de la historia de Chuando, que sea esto, no tienes que tener la receta perfecta para la juventud eterna. Todo lo que necesitas es el coraje para tomar decisiones saludables, la determinación para mantenerlas y la convicción de que eres capaz de vivir tu mejor vida. ¿Estás listo para tomar el control de tu salud y bienestar? ¿Estás listo para hacer de cada día un paso hacia una vida más larga, más saludable y más vibrante? Porque la verdad es que la fuente de la juventud no se encuentra en un lugar lejano y misterioso. Está aquí, en las elecciones que haces todos los días. Así que empieza hoy. Recuerda, no se trata de contar los años, sino de hacer que los años cuenten. ¿Te imaginas tener casi 90 años y lucir como si tuvieras 60? Ese es el caso de Nahida Abden. Ella ha descubierto el elixir de la juventud y quiere compartir sus secretos contigo. Su aspecto sorprendentemente juvenil y su enfoque activo de la vida han llamado la atención de personas de todo el mundo. Descubre sus cinco increíbles secretos, perfectamente aplicables a tu vida diaria, y permite que su historia te inspire a abrazar un estilo de vida más activo y saludable sin importar cuántos años tengas. Antes de convertirse en la inspiradora entrenadora de fitness que es hoy, Nahida Abden llevaba una vida como cualquier otra mujer. A sus 49 años enfrentó una serie de desafíos que la llevaron a cambiar su vida por completo y encontrar un nuevo propósito. Nahida sufrió una lesión a la pierna que lo obligó a enfrentarse a la realidad de su salud y bienestar. El médico le aconsejó hacer más ejercicios e ir al gimnasio para mejorar su condición física. Al principio le resultaba muy incómodo ejercitarse en público, sintiéndose preocupada y avergonzada cada vez que el instructor le daba instrucciones. Además, Nahida tuvo que lidiar con la pérdida de su esposo hace 40 años, dejándole el cuidado de sus cuatro hijos, el mayor de los cuales ya tiene 60 años. A pesar de enfrentarse a la adversidad, Nahida se mantuvo firme y decidió enfrentar sus miedos y tomar el control de su vida. Con esfuerzo y perseverancia, Nahida superó sus inseguridades y comenzó a disfrutar del proceso de ponerse en forma. A lo largo de los años logró vencer el cáncer y deshacerse del dolor de rodilla que la había atormentado. Su historia de superación personal y esperanza resonó en mujeres de todas las edades, quienes se sintieron inspiradas por su valentía y determinación. Hoy en día, Nahida Abden es un ejemplo viviente de que no importa la edad ni las circunstancias, siempre es posible reinventarse y encontrar un nuevo propósito en la vida. Su historia nos brinda esperanza y nos recuerda que con determinación, esfuerzo y un poco de fe en nosotros mismos podemos superar cualquier obstáculo y lograr nuestros sueños. Yo sé lo que te estás preguntando. ¿Cuál es el secreto de esta mujer? Y la verdad es que hay cinco características clave que ayudan a Nahida Abden a verse mucho más joven que su edad. La primera es que se mantiene delgada, pero este no siempre fue el caso. Realmente se dio cuenta de este gran beneficio a partir de los 49 años, cuando decidió bajar de peso justamente por ese problema de rodilla. Una vez que perdió esos kilos de más, sus rodillas mejoraron, pero también se dio cuenta que lucía mucho más joven. Desde ese entonces, Nahida lleva una alimentación mucho más saludable. Sin embargo, no lleva el tema de la nutrición al fanatismo. Por la mañana ya puede disfrutar de una taza de buen café recién hecho. Y para el almuerzo puede comer un plato de papas con pescado. A ella le encanta mucho el pescado rojo y prefiere cocinar a la parrilla. Además, la dieta de Nahida incluye muchas verduras y frutas. También ama mucho los aguacates y los melocotones. Ella prefiere comer tres veces al día en porciones medianas. Y entre las comidas principales, bebe jugo de limón sin azúcar. Esta bebida es una excelente herramienta para la prevención de enfermedades cardiovasculares. También te ayuda a limpiar los vasos sanguíneos y a reducir los niveles de colesterol en el contexto de una buena dieta. Además, su dieta es rica en potasio que es necesario para el funcionamiento normal del corazón. ¿Qué llevó Nahida al gimnasio de los 50 años? Bueno, a los 49 años se lesionó la pierna y el médico aconsejó a la mujer hacer más ejercicio e ir al gimnasio. Al principio, le resultaba muy incómodo hacer ejercicio en el gimnasio. Cuando llegaba a entrenar, iba al extremo más lejano del salón y cada vez que el instructor le daba instrucciones, ella se preocupaba y se sentía avergonzada. Pero no se rindió y esto dio frutos. En una entrevista, contó cómo tuvo que ajustarse durante mucho tiempo antes de cada entrenamiento e ir a entrenar con los dientes apretados. Además, imagínate esto. El gimnasio de ella estaba ubicado en el otro extremo de la ciudad y tenía que viajar una hora y media en una dirección. Pero después de terminar el entrenamiento, se sentía orgullosa de ella misma, de modo que el hábito entraría más suavemente en su estilo de vida. Se enseñó a sí misma a animarse después de cada ejercicio y pronto se convirtió en un hábito y estaba deseando los días de entrenamiento. Durante varios años de llevar un estilo de vida adecuado, ella logró vencer al cáncer y deshacerse del dolor de rodilla. Se ha convertido en una entrenadora de fitness muy solicitada. El número de sus estudiantes ha superado hace tiempo el millar y muchos son 70 años más jóvenes que ella. Para las chicas, ella es más que una instructora. Muchas quieren ser como ella y sentirse en excelente forma después de alcanzar la misma cantidad de años que Nahida. Una de sus estudiantes dijo que Nahida no solo es una maestra, sino que se siente como una madre. Admira mucho su fuerza y espera convertirse en alguien como ella en el futuro. El siguiente secreto de Nahida Abden es una fila completa de dientes blancos como la nieve, lo cual también es un plus importante. En una de sus entrevistas, ella compartió sus reglas para el cuidado dental. Dijo que intenta cepillarse los dientes después de cada comida y Nahida usa pastas dentales hechas solo con ingredientes naturales. A veces incluso prepara pasta dental con ingredientes naturales en casa. Nahida nos dice que es muy importante cepillarse los dientes al menos dos veces al día. Después de todo, en la vejez agradecerás poder saborear toda la gama de sabores de los deliciosos platos sin prótesis. También nos cuenta que cuida dos veces al año a una limpieza completa de la cavidad oral y elimina las piedras de los dientes o también conocido como sarro. Desafortunadamente, muchas personas descuidan todas estas reglas simples, pero es importante comprender que las bacterias que se acumulan en las encías y los dientes pueden ser absorbidas por el cuerpo a través de la sangre, así como tener un efecto negativo en los órganos internos. Además, una hermosa sonrisa te permite lucir más joven que tus años, nos dice. El siguiente secreto de Nahida es que tiene un peinado hermoso y moderno. Sí, puede llevar algo de tiempo, pero vale la pena. Nahida dice que la falta de un peinado adecuado para una mujer la puede hacer lucir menos atractiva e incluso sumarle años. Nos cuenta que prefiere usar productos caseros para el cuidado del cabello y trata de no teñirlos muy seguido. Probablemente te habrás dado cuenta en los videos que la piel de Nahida Abden se ve muy bien. Ella piensa que esto es posible debido a algunos factores. Por ejemplo, beber la cantidad adecuada de agua, que para ella es bastante ya que hace ejercicio. Además, tiene un cuidado diario de la piel que consiste en tres pasos. El primero, limpiar el rostro en la mañana y en la noche. El segundo, colocar hidratante también en la mañana y en la noche. Y el tercero es colocar solamente en las mañanas protector solar. La alimentación adecuada y tener buena actividad física juegan un papel, pero ella piensa que el pensamiento positivo, un buen descanso y un sueño saludable son clave para que la piel se mantenga joven. Todo es importante en esta lista, pero la base misma de la salud y el bienestar de una persona comienza con la ingesta de líquidos suficientes. En promedio, un adulto necesita beber entre dos a tres litros de agua limpia al día. Puedes cuidar tu piel durante mucho tiempo y con cuidado. Sin embargo, si no bebes suficientes líquidos, tus esfuerzos serán en vano. El quinto secreto de Nahida te va a dejar con la boca abierta. Ciertamente, me dejó a mí con la boca abierta una vez que supe que tenía cáncer y cuál es este secreto tan importante. Nahida irradia positividad. No tiene complejos acerca de su edad. La de eso es un número que no significa nada. Me olvido de ello, dice ella. Algunas personas piensan que esta mujer simplemente tuvo suerte en la vida. Supuestamente no tuvo estrés y tiene buena genética, pero este no es el caso. Ella quedó viuda hace 40 años y nunca se volvió a casar. Por cierto, tiene cuatro hijos, el mayor de los cuales ya tiene 60 años e incluso se ve mayor que ella. Como te contaba, Nahida tuvo cáncer. En una entrevista, dijo que todos los médicos del hospital se sorprendieron de lo alegre y positiva que era. Incluso se tomaron una foto juntos con ella para recordar a esta mujer inusual, por lo que el positivismo en su vida es probablemente el factor más fuerte de salud, longevidad y belleza. Nahida Dent también anima a otras mujeres a salir de su zona de confort y a comenzar a entrenar a su cuerpo. Motiva a que dejen de navegar por internet y criticar a quienes se ven o se sienten mejor. Finalmente nos invita a todos a reunir fuerzas y a que hagamos algo para mejorar nuestra apariencia, pero sobre todo mantener y mejorar nuestra salud. Rafael Vera Díaz es un famoso culturista español de 78 años. A pesar de su avanzada edad, sigue participando activamente en deportes, compitiendo en campeonatos y ganando premios. Su fuerza y resistencia son la envidia de muchos jóvenes atletas. Solo echa un vistazo al video donde Rafael demuestra sus habilidades en el gimnasio. Muchos jóvenes que asisten regularmente al gimnasio no pueden hacer lo que él hace. Si ves este video hasta el final, conocerás todos los secretos que permiten a este veterano mantenerse en excelente forma. Rafael Vera es un tres veces campeón mundial de culturismo. Comenzó su carrera deportiva bastante tarde, a la edad de 35 años. A pesar de esto, ha logrado un gran éxito en este campo y ahora se dedica a entrenar a otros. Ha estado enseñando gimnasia durante más de 25 años y es un excelente modelo a seguir para muchos jóvenes. Lo único que denota la edad real de Rafael Vera es, quizás, su cabello canoso. De lo contrario, es un hombre atlético y saludable que supera a muchos jóvenes atletas en habilidades. Rafael es el ganador de los campeonatos del mundo amateur en 2006 y 2002 en la categoría Master 60+. También es el ganador de la medalla de plata en el campeonato de 2007. Recientemente, Rafael decidió gastar una broma a los jóvenes en el gimnasio y apareció allí disfrazado de un hombre torpe. Para la broma, se instalaron cámaras ocultas en la sala y él mismo se vistió con ropa deportiva y escondió una gran barriga falsa debajo de la ropa. Acompañado por sus amigos, dos hombres y una mujer, Rafael entró en el gimnasio donde los jóvenes estaban recién comprometidos. Todos miraron al hombre con sorpresa, algunos apenas reprimieron la risa cuando los jubilados empezaron a probar los simuladores. Al principio, Rafael fingió que no podía hacer frente ni siquiera con un peso pequeño. Luego de varios intentos fallidos, decide tomar un peso mayor de 94 kilogramos, lo que sorprende a la audiencia. Los chicos y las chicas estaban preocupados por si los veteranos se lastimaban y cuando Rafael comenzó a levantar la barra, simplemente contuvieron la respiración. Algunos chicos intentaron repetir después del hombre, pero terminó en fracaso. Después de varios ejercicios en la barra horizontal, Rafael revela el secreto, quitándose la imagen de un hombre gordo. Rafael Vera es un brillante ejemplo del hecho de que nunca es demasiado tarde para empezar a hacer ejercicio y hacerlo parte de tu vida. Él dice que los deportes son lo que lo hace sentir como un chico joven y la edad es solo un número. El hombre tiene tres hijos. Todos ellos también practican deportes. Si estás interesado en recibir una de las rutinas de ejercicios que proporcionamos a nuestros clientes de mayor edad que recién están iniciando su recorrido en el entrenamiento, simplemente déjanos un comentario. Estaremos encantados de enviártelo de forma gratuita. Rafael dice que nunca bebió alcohol ni fumó. Rafael se adhiere a los principios clásicos en nutrición y entrenamiento. Cuida lo que come, ignora los malos hábitos y continúa entrenando continuamente. Responde a todas las preguntas de los periodistas sobre los resultados obtenidos siempre de la misma manera. Se trata del régimen de entrenamiento y la nutrición. Un estilo de vida saludable resuelve todos los problemas. Rafael Vera lleva casi 40 años entrenando y no tiene planes de parar. Todavía entrena personalmente y guía a muchos alumnos y continúa participando en campeonatos de culturismo amateur en categorías de veteranos. Actualmente, trabaja como entrenador de musculación en un gimnasio de Marbella, considerando su deber ayudar a los jóvenes a involucrarse en el deporte. Según Rafael, el culturismo es el mejor remedio contra el envejecimiento, ya que el entrenamiento ayuda a mejorar el funcionamiento de los sistemas musculoesquelético y cardiovascular, además de obligarte a comer alimentos saludables, lo que finalmente te permite mantener un alto nivel de energía durante muchos años. En una de sus entrevistas, Rafael Vera compartió algunos consejos que lo ayudan a mantenerse en forma. Empezaremos con la pregunta principal, ¿cómo te pones en buena forma física a los 78 años? Mi principal consejo es aprender a dosificar el estrés, estrés físico y emocional, para que puedas afrontarlo, adaptarte y volverte más fuerte. Debe averiguar qué tipos de estrés afectan cada función del cuerpo y aprender a entrenarlos de manera constante y regular, luego se fortalecerá y podrá vivir más tiempo. Por estrés no me refiero solo a problemas en el trabajo o en la familia, sino que, en un sentido amplio, el estrés es cualquier impacto externo en el organismo que lo saca de la homeostasis. Por supuesto, también es importante tener paciencia y darse cuenta de que no puedes empezar a cuidarte hoy y volverte saludable y bella en una semana. Cuanto antes empieces a hacer ejercicio regularmente y a desarrollar tu cuerpo, mejor. Es ideal si esto comienza en la infancia, pero si se perdió esta etapa, entonces entre los 35 y los 40 años se debe adquirir el hábito de moverse regularmente y pasar tiempo de manera activa, de lo contrario, será demasiado tarde. Esto, por cierto, es una excelente forma de superar o evitar por completo una crisis de la mediana edad. ¿A qué edad empezaste a hacer ejercicio regularmente? A la edad de 35 años. Al principio eran solo ejercicios matutinos de 10 minutos. Después de un mes, comencé a notar cambios positivos en mi cuerpo. Me resultó más fácil subir escaleras. Empecé a dormir mejor. Mi apetito mejoró. Mi estado de ánimo también mejoró mucho. Y muchos otros cambios positivos. Sin embargo, después de medio año, me acostumbré a esta condición y a cómo me sentía. En ese momento quería ir más allá y experimentar un nuevo estado. Fue entonces cuando encontré un artículo en el periódico sobre una competencia de culturismo recién finalizada y fue ahí cuando supe que quería tener un cuerpo atlético. Al día siguiente me inscribí en un gimnasio y desde ese momento comenzó mi travesía en este deporte. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la actividad física y con qué frecuencia haces ejercicio? Mi patrón ideal es un entrenamiento de media hora por la mañana todos los días sin días libres y cinco entrenamientos a la semana según lo planeado, cada uno de los cuales dura aproximadamente una hora y media. En mi caso, tengo un calendario casi de atleta profesional porque participo en competencias y necesito prepararme para ellas. ¿Cómo te motivas para hacer ejercicio regularmente y qué consejo puedes dar a otras personas? Me motivo compitiendo. Sí, me motivan cosas más complicadas que otras, pero la motivación puede ser diferente. Las personas quieren perder peso para el verano, quieren comenzar a hacer ejercicio regularmente después del año nuevo. Este tipo de motivación no dura mucho tiempo porque no sentimos progreso, el ejercicio deja de ser interesante y comenzamos a comprometernos con nosotros mismos. Vale la pena establecer objetivos más específicos que se pueden medir cuantitativamente, perder peso por una cantidad exacta de kilogramos o correr una cierta cantidad de kilómetros. En cuanto a correr, aquí todo es bastante simple. Los principiantes se motivan por la distancia que pueden correr. Esto continúa desde los primeros kilómetros hasta el maratón. Rafael Vera es un brillante ejemplo del hecho de que nunca es demasiado tarde para empezar a hacer ejercicio y hacerlo parte de tu vida. ¿Qué piensas de este hombre? No dudes en escribir tu opinión en los comentarios. Si este video te resultó útil, por favor compártelo con tus amigos y dale me gusta. ¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas personas parecen desafiar el tiempo? Conoce a Masako Misutani, una mujer que a sus 55 años podría pasar fácilmente por una de 20. Su secreto no se encuentra solo en la genética o en su nacionalidad japonesa, sino en un cuidado y dedicación diario que cualquiera pueda aplicar. En este video descubrirás todos los consejos y secretos de belleza de Masako que ha compartido generosamente en su libro Tengo 50 años. Su décima regla para ella es la más importante. Es más, le dedica la mayor parte del libro a explicarnos sobre esta estrategia. A los 21 años, Masako Misutani vio un sueño hecho realidad. Un contrato de modelaje cayó en sus manos. Sin embargo, solo dos años después, a los 23, Masako se enfrentó a un desafío inesperado que amenazaba con interrumpir su carrera soñada. Quedó embarazada. La llegada de su primera hija significó un cambio radical en su vida. La emoción de ser madre se mezclaba con la preocupación de cómo equilibrar su vida familiar con la carrera que tanto anhelaba. Pero en lugar de renunciar a su sueño, Masako encontró la forma de adaptarse y superar los desafíos. Ajustó su dieta incorporando más frutas y verduras. Comenzó un régimen de cuidado de la piel y buscó momentos para hacer ejercicio, demostrando que podía ser tanto una madre dedicada como una modelo exitosa. Cuando dio el lujo a su segundo hijo a los 26 años, el desafío parecía aún mayor. Sin embargo, Masako volvió a asumirlo con valentía, cambiando una dieta exclusivamente japonesa, la cual te detallaré más adelante. Y también pasaba aún más tiempo al cuidado de su piel. Desafiando todas las expectativas, a los 44 años Masako lucía tan juvenil y vibrante como su hija de 20 años. Había logrado equilibrar la maternidad y su carrera. Todo mientras mantiene un aspecto increíblemente joven. Masako Mizutani es una prueba viviente de que con determinación y cuidado podemos enfrentar y superar los desafíos de la vida, sin importar cuán imposibles parezcan al principio. Pasemos ahora a las 10 reglas de Masako Mizutani. ¿Qué recomienda ella para mantenerse joven durante mucho tiempo? Su primera regla es beber mucha agua, al menos un litro y medio al día. Masako absolutamente siempre lleva consigo una botella de agua. Y esto es lo que nos dice sobre ella. El agua elimina las toxinas del cuerpo y es necesaria para el metabolismo normal. El agua también ayuda a mejorar la condición del cabello, puede combatir los depósitos de grasa en el cuerpo, los puntos negros en la cara y en el área del cuello. Su segunda regla es comer solo alimentos frescos, sanos y equilibrados. Masako es muy aficionada a la nutrición, a la ciencia de la nutrición. Por lo tanto, ella misma compuso su dieta de tal manera que recibiera la energía necesaria, pero no más. Sus alimentos deben contener todos los óleo o elementos necesarios. Si esto no es posible, entonces necesita agregar vitaminas a su comida. La tercera regla parecería ser parte de la segunda, pero ella lo coloca como un tema muy importante dentro de su juventud y belleza. Su dieta diaria debe incluir siempre bastante fibra vegetal. Ella lo hace para mantener en equilibrio su sistema endocrino. Para preservar la elasticidad de la piel, debe comer alimentos que contengan una gran cantidad de ácidos grasos insaturados, como por ejemplo nueces, aceite de oliva, pescado graso o aguacate. Su cuarta regla es comer cuatro veces al día en pequeñas porciones. Su secreto principal es la moderación y la diversidad. La quinta regla es una importante. No fumar y beber alcohol con moderación. Un ejemplo de un día de comida típica en la dieta japonesa te va a sorprender. Por ejemplo, un desayuno puede tener un tazón de arroz, misushiro, que es una sopa de miso con tofu y algas wakame, pescado a la parrilla, como el salmón, sukemono, que son encurtidos japoneses y una taza de té verde. Para el almuerzo, un bento box, que puede incluir una porción de arroz, una porción de pescado o carne, y una o dos porciones de verduras cocinadas o crudas. Una porción de fruta para el postre y nuevamente una taza de té verde. Como merienda, un onigiri, que son bolas de arroz, o una pequeña porción de damame, que es soya fermentada verde, y nuevamente una taza de té verde. Para la cena, una pequeña porción de sashimi, que es pescado crudo, o sushi, un tazón de arroz, ensalada de algas con aderezo de vinagre de arroz, tempura, que son vegetales o también mariscos rebozados, misushiro, y probablemente lo adivinaste, una taza de té verde. Su alimentación consiste en bastantes carbohidratos, específicamente el arroz, pero la preparación hace una gran diferencia, por lo que si quieres saber el tipo de arroz y la preparación adecuada, déjame un comentario en este vídeo para mandarte en detalle esta información. La sexta regla es una que tiene un efecto beneficioso sobre la piel, levanta el ánimo, fortalece el sistema inmunológico, y prácticamente todos la podemos hacer. Y es dar paseos al aire libre todos los días sin importar el clima. Masako dice, tienes que caminar al menos 10.000 pasos al día al aire libre todos los días. Al mismo tiempo, antes de salir al sol, es necesario usar protectores solares. Gracias a esto, la luz ultravioleta dañina no entrará en la piel, y por tanto no contribuye a la aparición de arrugas. La séptima regla me encanta, y no es evitar situaciones estresantes, sino tomarlas adecuadamente, con buenos sentimientos, y evitar por completo sentimientos de odio hacia los demás. Nuestra heroína afirma que esto tiene un efecto muy negativo en nuestra apariencia y nos hace parecer mayores. En octavo lugar, nos habla sobre la importancia de hacer ejercicio regularmente para mantener la figura, mejorar la circulación sanguínea, aumentar el tono muscular, y mejorar el funcionamiento de todos los órganos internos. Masako hace ejercicio todas las mañanas, y realiza varios ejercicios en casa durante el día para mantener el tono muscular. También alza pesas ligeras, hace estiramientos y aeróbicos dos veces por semana. Masako nos dice, los músculos deben estar en forma, de lo contrario, simplemente se atrofiarán. Sin embargo, no recomienda esforzarte demasiado. En su opinión, las mujeres corren el riesgo de sufrir un desequilibrio hormonal debido al exceso de estrés, y esta es una opinión que nosotros como profesionales también compartimos. Su penúltima regla es dormir lo suficiente. Masako intenta acostarse a más tardar a las 10 de la noche, y siempre se despierta a la misma hora, a las 5 de la mañana. Su décima y última regla, para ella es la más importante. Es más, le dedica a la mayor parte del libro a explicarnos sobre esta estrategia, y es mantener un cuidado especial en la piel del rostro y del cuerpo. Así es exactamente como lo hace Masako Mizutani. Masako usa aceite hidrofílico saturado con vitamina E. Lo añade a todas las mascarillas y cremas que ella tiene. Las mascarillas faciales que ella usa son hechas por ella misma y solo a partir de ingredientes naturales. Para hidratar la piel, ella recurre a cremas y losiones, y a veces usa humectantes de vapor también. A lo largo del día, Masako se cubre la cara varias veces con una crema blanqueadora. Una cara brillante siempre está de moda entre las mujeres orientales. Masako Mizutani trata el maquillaje sin fanatismos. Ella cree que los colores brillantes solo aumentan la edad de una mujer, además de obstruir los poros. Por lo tanto, recurre solo al maquillaje ligero, enfatizando la belleza natural. Un par de horas antes de acostarse, ella necesariamente limpia e hidrata la piel en la cara. También duerme siempre con parches debajo de los ojos. Esto le ayuda a prevenir la formación de círculos oscuros debajo de ellos. Además, se realiza un masaje facial. Ella usa un rodillo de jade y también hace un masaje shiatsu con los dedos. Masako dice que como resultados de estos procedimientos, se aumenta la elasticidad y la suavidad de la piel de la cara. También le permite relajar los músculos de la cara y como resultado eliminar la aparición de arrugas. Nuestra heroína también afirma que es importante darse masajes en las manos y ella afirma que esto hace que las manos se vean jóvenes y no ásperas y huesudas. También este masaje es útil para todo el cuerpo, ya que hay muchos puntos bioactivos, zonas y proyecciones de órganos internos en los dedos de las manos. Al final de la tarde, Masako se baña y hace un masaje corporal general. Estos procedimientos ayudan a prevenir la aparición de celulitis. Antes de acostarse, Masako necesariamente se masajea a los pies. Este masaje le permite conciliar el sueño más rápido, relajarse, mejorar la calidad del sueño y mejorar el estado general del cuerpo. En general, Masako Mizutani merece respeto, al menos por mostrar a otras personas con su ejemplo personal que incluso después de 50 años puedes lucir y sentirte muy bien. Masako alienta no solo a las mujeres sino también a los hombres a ser optimista sobre su futuro y estar siempre de buen humor. Un excelente consejo que nos da es sonreír más a menudo, elogiarse a sí mismo y luchar por la paz con las personas que lo rodean. El optimismo te ayudará no solo a mejorar tu estado de ánimo sino también a retrasar el proceso de envejecimiento, dice Masako. Y ahora quiero que veas este vídeo de Genoveva que bajó 80 libras y alargó su vida definitivamente y quiero que escuches cómo se siente para que sepas los beneficios que efectivamente tienen hacer ejercicio y comer saludable. Nos vemos en un próximo vídeo.